Si tendrías que, si podés decirlo, si no querés decirlo, no hay problema porque tampoco no es el caso, ¿no? Si tendrías que acompañar la gestión de un intendente que gane el 10 de diciembre, ¿con cuál te sentís más identificado? En este caso hay dos grandes posibles ganadores, Berti y Cristini. ¿Con cuál sería? Sí, con Jorge Berti. Me siento mucho más identificado. Y en realidad, siempre lo digo cuando me preguntan, porque siempre fue Jorge el que me llamó después de cada elección que nosotros estuvimos participando. Me llamaba por teléfono, sentaba en su despacho, me felicitaba y siempre tuvimos las puertas abiertas. Y la verdad que, bueno, viendo las obras ahora, como te decía, viendo las cosas que se están haciendo, porque anteriormente venían prometiendo, yo me acuerdo de la época de Bonfatti, de Lipsky, venían prometiendo todas las obras que hoy vemos, la perimetral, el profesorado, pero tantas obras que vemos ahora que se están realizando, que se venían prometiendo hace mucho tiempo. Y hoy las vemos que se están ejecutando. Entonces me siento muy identificado con esas obras que van a mejorar y van a dejar mucho más linda la ciudad. Y queremos apostar a eso, queremos apostar a darle una mano a eso. Y, bueno, creemos que nos sentimos mucho más identificados como equipo. Aparte, nos identifica mucho, nos arrima mucho la fe, mucho la fe a Jorge Berti. Claro. ¿Cómo ves hoy el país? La verdad que, mirá, venimos de hacer recorrida en los barrios justamente hoy y la gente la está pasando muy, muy mal. Y, bueno, le preocupa mucho el tema de los momentos, el tema de que no llegan a fin de mes, gente que cruzábamos y nos poníamos a charlar, estaban juntando cartones o juntando fierro para poder vender. La verdad que por ahí nos entristece eso y decimos que tenemos que hacer algo. Y la gente, la mayoría, que cuando golpeamos la puerta y nos ponemos a hablar, no le alcanza, no llegan, no llegan. Entonces nos preocupa mucho a eso a nivel país. El tema de la inflación es algo muy preocupante. Si tuvieras un referente local o nacional en frente, decime quién, ¿qué le dirías o qué le recomendarías o qué le dirías? No, si me gustaría estar, y creo que va a ser pronto, con Javier Milley, me gustaría estar con Milley y, bueno, decirle que cuenta con el apoyo del espacio y decirle que, bueno, que le preguntaría cómo haría para resolver esto del tema de la inflación, que tiene muy claro y vemos que él tiene un proyecto de país. Y, bueno, en eso nos hacemos referencia y le preguntaría eso para que pueda explicarlo a la gente por ahí que hay mucha gente que por ahí no llega a captar muy bien el mensaje efectivo que tiene Javier Milley. Sí, sí, porque tiene algunos datos que como que ya le llama la atención, empleado público, achicamiento, encierre del Banco Nación y compañía, ¿no? Exactamente. Sí. Andrés, te pregunté de todo. No sé si no te pregunté de algo y querés comentarlo. No, no, creo que fueron preguntas muy buenas y la verdad que es un espacio donde uno puede plantear. Y se va planteando también en su cabeza y muy dentro de cómo sería la función en el Consejo. La verdad que está muy bueno poder playar y que la gente sobre todo pueda conocer que nosotros no venimos a jugar ni a improvisar, venimos con un proyecto serio y que queremos plantearlo y llevarlo a la ciudadanía. Claro, desde que estás en campaña me imagino la cantidad de reuniones, contactos y vínculos con mucha gente y con gente nueva inclusive que vas conociendo. ¿Qué te deja todo eso? Vos decís, vos tenés que decir, mira, la mayor preocupación, el mayor pedido o la mayor reflexión de la gente es tal cosa. ¿Qué fue según tu opinión? No, la verdad que a nosotros me llama mucho la atención lo que hemos generado como espacio o lo que ha generado en este caso la figura mía como Andrés Aguilé, la esperanza que generamos. Es decir, vienen cosas nuevas, personas nuevas, personas distintas, con un corazón diferente, con mucha fe, con mucha proyección. Y sobre todas las cosas es que venimos con este trabajo de servir. Nosotros si marcamos una diferencia es que lo venimos haciendo sin estar dentro o tener un cargo político. Servimos, ayudamos al prójimo, ayudamos al otro. Y eso nos marca una diferencia. Y hoy podemos generar en ese ambiente, en toda la ciudadanía, generamos como esa confianza. Y bueno, la verdad que a nosotros nos asombra y nos deja muy satisfactoriamente en decir, generar ese convencimiento de las personas que tienen hacia nosotros. Claro. Para nosotros es un logro, es algo que sobrepasó lo que queríamos lograr.